Este es un informe especial. Desde tempranas horas de este día vamos a conocer que iba a quedar habilitado el centro de aislamiento en el Infop, aislamiento temporal para los migrantes que son retornados. Y vamos a establecer un contacto con Carlos Raudales porque ya está habilitado. Adelante, Raudales. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, César Mejía, Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Me acompaña el titular de COPECO, el comisionado Carlos Cordero, quien anda supervisando este trabajo de instalación. Al menos son unas 200 camas que se han instalado aquí en Infop, Miraflores, para asistir a aquellos que vienen inmigrantes y que tienen que parar por este proceso de cuarentena. Buenas noches, comisionado. Bueno, muy buenas noches. Le damos gracias a Dios, Pablo, porque ha permitido que tengamos el apoyo. En este caso estamos con ACNUR, que nos ha facilitado los materiales necesarios para estas instalaciones y con el cual vamos a estar atendiendo a los migrantes retornados. Ahora tenemos el grupo que viene de México. Viene en camino porque, desgraciadamente, por las condiciones del clima, no permitió que el avión aterrizara aquí en Tegucigalpa. Y tuvo que aterrizar en San Pedro Sula. Entonces, los migrantes vienen desplazándose vía terrestre. Ellos van a estar alojados en la vía olímpica, en el gimnasio 2. Y ya estas instalaciones quedan el día de mañana finalizadas y listas para recibir los grupos que vienen la siguiente semana. No significa que precisamente son contagiados de COVID los que vienen a este sector, sino que tienen que cumplir como procedimientos, en este caso, la cuarentena, aquí en este lugar. Cuando hablamos de cuarentena, se refiere siempre a 40 días, el término lo dice, pero a veces dice cuarentena de 7 días, una semana. Si me puede explicar. En este caso, el aislamiento es por 14 días y viene dado en el término de lo que puede ser el contagio que puede haber y el desarrollo de la enfermedad. Son 14 días en los cuales aquí las personas van a tener todas las facilidades para estar cómodamente alojados. Y luego, con alimentación, aquí va establecida una clínica a través de la cual se le va dando seguimiento día a día y poder asegurar la buena salud que tendrán los que vengan acá a aislarse para evitar, en el caso de que estuvieran contagiados, que resultaran positivos, para evitar el contagio en sus familias y en sus comunidades. Comisionado, aquí esta sala que estamos es para mujeres únicamente. Hay otra sala para hombres y hay otra sala que es un área familiar. Exacto, tenemos los tres lugares debidamente separados, asegurados, con sus baños, con sus sanitarios y el área para los alimentos y comedor se estará proveyendo de la alimentación para estos grupos de tal forma que no les haga falta nada. Aprovecho, comisionado, también para preguntarle, una persona soterrada se está reportando en la salida al sur. ¿Qué información maneja usted o qué datos hasta esta hora se pueden proporcionar? Bueno, en este momento la información que tenemos es que el cuerpo de bomberos está movilizado para lo que es el rescate de esta persona y estamos esperando cuál es la información que hay para apoyo que pueda necesitarse en esta operación. Bueno, muchas gracias al comisionado de COPECO, Carlos Cordero, hablando con nosotros a esta hora completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, Pablo Cecia. Si ustedes no tienen consulta, regresamos hasta el estudio principal.